Hola pues yo soy Alfredo y le voy a hacer la broma a mi mamá de que quebre la tele y vamos a ver que dice ¿Qué haces Alfredo? No, nada ¿Cómo que nada? Nada ¿Qué andas haciendo? Ven, va, va ¿Cómo que ven, Alfredo? Ven tú para acá, rápido ¿Qué le hiciste a la televisión? Nada ¿Cómo que nada? ¿Que no ves que está quebrada? Ay, mamá Ay, Alfredo Mamá, tú y yo no, mamá ¿Amá qué? Es que mira, yo nomás iba caminando y te... Venía despacito ¿Y por qué le das despacito? Lo era, Alfredo ¿Que no te fijas lo que estás haciendo? ¿Ando trabajando yo de aquel lado y te tengo que estar cuidando? No No me ayudas a hacer nada, Alfredo, y te tengo que estar cuidando, pareces tonto ¿Por qué no razonas y piensas, Alfredo? Mamá ¿Qué tienes en la cabeza, Alfredo? Ya me tienes harta Mamá, pero es que esto... Mamá, yo nomás... Alfredo Yo nomás me pegué despacito, mamá Tengo que pagarle la televisión a tu hermano No tengo nada con qué darle, Alfredo Ay, mamá ¿Cuál, mamá? ¿Cuál, mamá? Ya me tienes harta Cuando no haces una cosa, haces otra Mamá, ya Ahora, pareces niño chiquito, te tengo que estar cuidando a cada rato, Alfredo Mamá, pero ¿por qué cuidándome si... Ay, mamá ¿Por qué cuidándome? Ya avisé lo que ocasionaste ¿Sabes qué? Déjame, le digo a tu papá Ya me tienes harta No, déjame, le digo a tu papá No, déjame, le digo a tu papá No, déjame, le digo Mamá, es una imagen Mamá, es una imagen Mamá, mira, ven Mamá Yo que lo que hizo tu hijo Mamá, deja Mamá Ven Hola, mamá No, 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 la tele Ve la tele No, la tele, mira Mamá Mamá Uy, ¿qué es eso? Arta En vez de que te pongas a ayudarme Me andas haciendo puras tonterías Si lo jugo